Hola, mi nombre es Tore y soy un creador de contenido como lo podrías ser tú. Sé que en estos tiempos es muy difícil crecer como streamer, sobre todo si tienes un canal pequeño. Es aún más difícil encontrar un patrocinador que confíe en ti, te apoye económicamente y te dé la oportunidad de dar a conocer sus productos. Hasta ahora, marcas reconocidas mundialmente como Netflix o Adidas solo han patrocinado a los streamers más importantes. Pero esto está cambiando ahora mismo. En Twitch, menos del 1% de los creadores de contenido tienen una media de 51 espectadores y el 95% no tienen ni 5 espectadores. Eso es casi 10 millones de streamers que no han tenido la oportunidad de trabajar con patrocinadores. Pero todavía pueden hacerlo. Les presento InExtranly, la empresa que conecta streamers con marcas. Ya han ayudado a más de 25.000 streamers, independientemente de su número de promedio de espectadores. No importa lo popular que sea, InExtranly te ayudará en el proceso de tu carrera de creador de contenido a poner al alcance de tu mano patrocinadores como Netflix, Sony, KFC, SteelSeries o Adidas. Y lo que más importante, tú eliges con quién quieres trabajar. Una vez registrado, puedes ver en detalle cualquier campaña que hay disponible. Y si te interesa alguna, literalmente, con solo darle un clic, ya estás participando en ella. Aquí puedes ver las campañas que hay actualmente activas y las que ya finalizaron. Además de todos los patrocinadores que ya trabajaron con InExtranly. No te he mencionado todavía cómo te registras, ¿no? Es súper fácil. Solo tenéis que loguearos en la página con vuestro canal de YouTube o Twitch, según con lo que transmitáis. Luego autorizáis el registro y solo tenéis que completar la información básica sobre vosotros. Luego tenemos que copiar este enlace. Nos vamos a nuestro OBS. Creamos un navegador. Lo pegamos. Tenemos que ajustar el ancho en 1920 y la altura en 1080. Tenemos que marcar la opción apagar la fuente cuando no esté disponible. Eso es muy importante. Y tenéis que repetir este paso en cada escena. Ya está. Si tenéis algún problema con el visualizador de campaña, simplemente le dais a actualizar caché, establecéis la velocidad de fotograma en 30 FPS y listo. Si tenéis cualquier duda o necesitáis ayuda, dejaré en la descripción el Discord de InExtranly, donde la comunidad e incluso otros streamers de la comunidad de InExtranly te echarán una mano. El Discord de InExtranly ya tiene más de 4.000 usuarios que son streamers de todas partes del mundo. Aquí encontrarás toda la información sobre cualquier problema que puedas tener relacionado con el mundo de la transmisión. También conocerás gente nueva con la que colaborar, jugar juntos o incluso hacer transmisiones. También puedes ganar dinero invitando a otros creadores de contenido. Te explico. Por cada persona que se registre con tu enlace referido, te darán 30 euros, que está muy bien. Obviamente dejaré en la descripción mi enlace, que si lo usas me estarás apoyando enormemente. Estoy seguro que con estos patrocinadores podrás cumplir tu sueño de ser un gran creador de contenido. Quiero agradecer también a InExtranly por darme la oportunidad de darles a conocer y también por darme esta oportunidad, ya que se vienen unos sponsors epiquísimos a mi canal. Así que nada más que deciros, primicos, nos vemos en el próximo vídeo.